En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pibe. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Nuevo Chevrolet Aveo. Chevrolet, siempre con vos. Buenas noches. Estamos a muy pocas horas de concurrir a las urnas. Donde todos los argentinos, que estamos en condiciones de votar, vamos a ir al cuarto oscuro, vamos a tomar una boleta, la vamos a poner en el sobre y la vamos a introducir en las urnas. Y de esa manera, vamos a dar nuestra cuota aparte de representatividad o de representación a distintos candidatos. A nivel nacional, vamos a renovar el 50% de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, vamos a elegir entre todos los argentinos, 129 diputados. Y de la Cámara de Senadores, vamos a renovar un tercio de los senadores. Por lo tanto, vamos a elegir 24 senadores y son 8 las provincias que eligen senadores. Entre ellas, Tucumán. Y lo importante de esto es que no solo vamos a decidir cuántos nuevos 120 diputados vamos a poner en la Cámara de Diputados y cuántos 24 nuevos senadores. Vamos a decidir el reordenamiento del tablero político. Va a haber una nueva distribución política en la Argentina. Ahí tenemos un pizarrón que después nos va a servir para hacer el cierre, para que contemos cómo fue creciendo el poder político de Kirchner y es un signo de pregunta que va a pasar ahora. Y en función de lo que pase, ahí vamos a decir todas las variantes. Tenemos 6 variantes que se están analizando para después de las elecciones de este domingo. Lo que sí, después de las elecciones, va a haber distintos movimientos políticos. Hay gobernadores que comienzan a pedir participación política en la agenda al gobierno. Están esperando que pasen las elecciones. Hay unos que se jugaron el todo por el todo. Un caso es Reutemann. Reutemann dijo, si gano por un voto, soy candidato presidencial y para el 2001. Ahora, si pierde por un voto, está fuera de carrera. Y Wiener, en Santa Fe, desde que comenzó a hacerse cargo de la campaña, ha hecho que Justiniani crezca en las encuestas. Entonces, lo que antes para Reutemann era una elección fácil, termina siendo una elección complicada, mucho más complicada en las últimas horas. Y hay otros gobernadores que quieren comenzar a discutir la agenda. Pero no son los únicos. La sociedad rural argentina, la Unión Industrial, están armando una mesa de diálogo porque después del 29, o después del 28, el 29, quieren comenzar a dialogar con el gobierno. Y quieren meterse en la agenda del gobierno. Porque sienten que va a haber un Kirchner que no va a tener la misma cantidad de apoyo. Va a ser un gobierno que no va a tener la misma cantidad de votos que Cristina tuvo en el 2007, 43% de los votos. Entonces, quieren ellos comenzar. Acá va a haber distintos sectores, distintos políticos, que van a querer comenzar a tener otro tipo de participación en la agenda política de la Argentina. Lo que hay que discutir hacia adelante. El nuevo Congreso va a pasar lo mismo. Los que ingresen al Congreso van a querer establecer desde el Congreso la agenda política de la Argentina. Y se va a comenzar a jugar, a partir del minuto cero del día 29, se va a comenzar a jugar el 2011. Porque todos miran el 28, pero pensando en el 2011. Y el campo también. El campo está esperando el día 29. Y les voy a dar algunos datos para que se den cuenta de cómo el campo espera el día 29. Si tomamos diciembre del 2008, marzo del 2009, la soja creció un 43%, el trigo creció un 23%, el maíz un 46,8% y el dólar se revaluó 23% en la Argentina. ¿Qué significa esto? Subrieron los precios de las materias primas o de los commodities que vende la Argentina y además se revaluó el dólar. Significa que nos está volviendo a soplar el viento de cola, que nos está ayudando. El momento que está viviendo el mundo nos está ayudando. Se venden menos autos, se venden menos casas a nivel mundial, hay menos consumo suntuario, pero los alimentos, los que producimos nosotros, se compran cada vez más. Pero fíjense qué ironía. En la Argentina, que el año pasado se sembraron 100 millones de toneladas, se cosecharon 100 millones de toneladas de granos, este año no llegaría a más de 65 millones de toneladas. El trigo en la campaña, en esta campaña, se van a sembrar 3,5 millones de hectáreas y para el consumo interno la Argentina necesita que haya 6 millones de hectáreas. ¿Entienden por qué el campo está esperando el día 29? La soja, el año pasado se sembraron 46 millones de toneladas, este año no se cosecharían más de 36 millones de toneladas. El maíz, campaña 2008-2009, se sembraron 21 millones de toneladas, se cosecharon. Este año llegarían solo a 11 millones de toneladas. O sea, estamos hablando de menos producción, estamos hablando de menos actividad económica en los sectores rurales, estamos hablando de menos flete, los que trasladan los productos hacia el puerto están diciendo que les cayó el 50% de la actividad, los que venden maquinaria agrícola están diciendo que les cayó la venta enormemente, que no van a poder sostener los plantales de personal. La metal mecánica relacionada al sector agropecuario también tiene una baja pronunciada en su actividad. Se dan cuenta que el 28 es un paso más, pero que el 29 es el día importante para ver cómo comienzan a jugar los distintos actores políticos y los distintos actores económicos en la Argentina, teniendo en cuenta que va a haber un gobierno, porque lo dicen así todas las encuestas, que va a estar un poco debilitado, que no va a volver aquel 43% de los votos a nivel nacional, como sacó Cristina Fernández de Kirchner en el 2007. Nosotros esta noche vamos a escuchar a los candidatos. Antes quiero hacer una aclaración, el oficialismo no va a estar presente por un motivo muy simple. Cuando hablé con Betty Alperov está con conjuntivitis, ustedes la vieron en las últimas entrevistas, está con un anteojo negro, se siente realmente muy mal, su humor evidentemente ha cambiado, se imaginan que tener este problema de la conjuntivitis en el cierre de la campaña es terrible, entonces nos pidió que la disculpemos, no podía estar, y Jaldo está en un acto, son momentos donde se están haciendo los actos, que es el candidato en primer término a diputado, pero además en el fondo el oficialismo trata ya de no tener tanta presencia en los medios de comunicación, porque se siente tranquilo, para hablar en términos surfísticos, el oficialismo está llegando al disco sin chicotear, y todavía no está sintiendo el galope de los que vienen por detrás.